Señoras y señores, inauguramos el nuevo himno de la FIFA. ¡Exclusivo! El escudo es una cuenta a blanquear, somos hidalgos nobles gordos de escritorio, que si nos pescan con las manos en la masa, nos ponemos un anillo como insignia, de oro macizo y que diga todo pasa. La caprichosa pelota no se mancha, brilla en el césped con su fuego sagrado, estará eternamente reluciente, porque siempre hemos lavado. Somos la gloriosa FIFA, explotamos la pasión, mientras vos gritas los goles, yo me compro una mansión. En la FIFA estamos todos jugadores y dirigentes, en la FIFA estamos todos titulares y subrentes, en la FIFA estamos todos los alames y los violas, en la FIFA estamos todos hasta la bola. Los estadios imponentes coliseos, con palcos vips llenos de sushi y japán, mientras veintidós guerreros se desangran, nosotros chequeamos el saldo en las caimán. Tenemos relaciones muy fluidas, con reyes, presidentes, mandatarios, fortalecemos esos lazos fraternales, si hay efectivo o un giro bancario. Afiliamos más países que la ONU, a todos tratamos por igual, pero el que ponga los billetes taca, taca. Organiza el próximo mundial, somos la gloriosa FIFA, organismo transparente, limpio y franco, que pusimos la sede en Suiza, para estar más cerca de los bancos. Procuremos con FIFA a blanquear, procuremos con FIFA a blanquear, procuremos con FIFA a blanquear, y si caguemos, ¿dónde te rajare? ¡Bien! ¡Anda a buscarle al ángulo, blanque!